Riga, Riga Riga, Riga Riga, Riga Riga, Riga 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 Camisa número 16, ya siga, siga, siga Camisa número 16, Alen Guevara En una pelota que perdió el calla El hijo del mamá de Alonso Ganó el calla, balón muy dividido para el Cusucu Perdió la pelota, en un grabonazo con su rival La pelota rebota en él y le quedó Y el Cusucu, lo que tiene en velocidad, arrancó al área Forzó la salida de Moreira Y lo fusiló para abajo Y, hola, 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 hola todo el mundo Perdió, cero, límite Con el segundo, Yacinque Salaraya Con el segundo Contra el frigorante que logica convencional Diga que lo escuché en Colombia Ataca la liga, el centro al área Golazo, el centro y el rey del calla Alenza se levanta, el baby, el maquillo de cabeza Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo, golazo Golazo, 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 golazo ¡Cántenlo conmigo manudos! ¡Cántenlo conmigo manudos! ¡Cántenlo! ¡Gol! ¡Manudos! ¡Arranca por punta derecha! ¡Levanta la cabeza! ¡Mete el centro venenoso al ambiente del fruto! ¡Se levanta mi sobrino Davis! ¡Mortilla de Castaí! ¡Hola! 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 ¡Y adiós! ¡Cántenlo conmigo manudos! ¡Herediano! ¡Cántenlo conmigo! ¡Cántenlo conmigo! ¡El minuto treinta y dos! ¡Chacinque Zadaya! ¡Liga campeón! ¡Liga, Liga, Liga campeón!